Frases de un sabio dijo sobre los amantes. Un sabio dijo, el hombre y la mujer han nacido para amarse, pero no para vivir juntos. Los amantes, célebres de la historia, vivieron siempre separados. Un sabio dijo, es más fácil quedar bien como amante que como marido, porque es más fácil ser oportuno e ingenioso de vez en cuando que todos los días. Un sabio dijo, en toda relación erótica, los amantes intuyen siempre la verdad, y sin embargo se empecinan en creerse todas las mentiras. Un sabio dijo, dos amantes sensuales no son dos amigos, son más bien dos enemigos, estrechamente vinculados entre sí. Un sabio dijo, estábamos aburridos en el cielo, así que bajamos al infierno a jugar. Soy Tayo Ortiz.